Alberto está en quiebra y es que su proyecto es un fracaso, pero conocer a Celeste Será su amuleto de la suerte Y apostará para pagar su deuda De Bolivia llega, en drama, el romance y la acción con Celeste Estreno, domingo 10, 6 pm México, 9 Argentina Por Cine Latino Gracias